Vamos a ir a dar inicio a la sesión número 15 de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social. Voy a tomar lista de asistencia. Presidenta Nati. Aurora Gutiérrez Casillas, presente. María Jesús Gómez Carillo, presente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz, presente. Bertalicia González Pérez, presente. Susana Raíñez Mercado, presente. Si después viene teniendo el quórum, pues vamos a inicio. Muchas gracias a Cáquiz y gracias por tu virtualidad. Gracias a Cáquiz, hoy más que a tiempo con las comisiones, termina a tiempo, entonces vamos a empezar porque tenemos varias horas recién. Para nada más en breve, como invitados tenemos también al licenciado, al regidor, al licenciado Alfredo Padilla, a la licenciada Pati Benegas y al licenciado Rodrigo Trujillo González, el jurado del Instituto de Catatutlán, a los días del día. Bien, voy a leer ahora el orden del día. Número uno, la asistencia de asistencia y la educación de bórum. Número dos, aprobación del orden del día. Número tres, bienvenida a los asistentes. Número cuatro, asunto relacionado con el apoyo económico solicitado por la Comisión Nacional de Emergencia y Asociación Civil. Número cinco, integración del sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes. La de Morelos, uno de los seis grupos varios y uno de los siete casos. ¿De acuerdo con aprobación del orden del día? Gracias. Pues nos llegó nuevamente un oficio de parte de la Comisión de Emergencia para ver si les podríamos brindar un apoyo económico. Les ponen, a ellos se les apoya, yo creo que con valios de gasolina y se les aportó, se les apoya también en una ocasión con algo para adquirir uniformes. Yo sé que la bolsa de trabajo, la bolsa de asistencia social quedó así, entonces no sé si continúen eso, o sea, nada más con el apoyo que se les está brindando a presidencia con la gasolina y cuando soliciten para sus uniformes se consideren. De hecho no sé si tengamos dinero para dar ese apoyo. ¿Tienes, te dan un informe de... Sí, me brindan un informe de mes por mes, mes por mes, nos están dando un informe de todo lo que ellos realizan. ¿Trabajan en coordinación con los que están haciendo? ¿O de manera entretenida? No, eso sí, no sé, creo que ellos a veces los invitan, por ejemplo, a mí me ha acabado de ver los elementos que hay en el primero breve, como que ellos les hacen, no sé si, una contratación para que estén cuidando la entrada y salida de vehículos y están ahí con ambulancia, más no sé si sea por medio de protección civil, o sea, por organizador, no creo. ¿Entonces o por particulares? Son de, perdón, de Chababá. Ajá. ¿Para que ellos se apoyan en eventos? Ajá, ¿cuántos se les requieren? ¿Cuántos se les requieren? ¿Cuántos se les requieren? ¿Líos, comienzos, las fiestas? ¿Se va a ocupar en un público? Pues no sé cómo se... Seguían a pedir informe de qué tanto se les está apoyando en bares de gasolina y hacer como un análisis de cuánto sería prudente o conveniente darles el apoyo, pero entonces ya no se le apoyaría con bares de gasolina, me imagino. Sí, pero pues sabemos que dices que la bolsa ya no... ¿Ya les va a parar? Sí, sí, sí. Pues no les presumimos de quitarles algunos apoyos porque ya no se cansaba para darles el espacio, entonces, en lo que no sé cuánto, de cuánto disponemos de esta comisión para poder hacer los servicios de... Algo muy importante que se hay que considerar que, generalmente, ellos en los bares de los servicios están presentes. Claro, en la mayoría de los eventos, inclusive, no es que se les contrate, porque cuando hay un contrato, hay un ingreso, un medio, y ellos sirven los servicios de salud, si ellos no reciben un pago por el apoyo que pindan, y definitivamente las personas que están dentro de la mayoría de sus clientes, de labor activista, y no de un desarrollo económico. Entonces, posiblemente es que... ¿Por qué sabes si Comisión Nacional de Emergencia es la de Chava o la de nosotros? Sí, sí, sí es la de Chava, y aparte de eso les puedo decir que, generalmente, cuando se necesita un candidato, porque ellos contratan con la ambulancia, contratar una ambulancia para otro lado es un acosito, inclusive que Roja y algunas de las aves que tienen ambulancias ya tienen un posto específico y ellos, generalmente, lo hacen de manera no común, una compra fija, y sí, con lo que la gente les quiera pedir. Yo sí considero que se dan apoyo a la sociedad, si es posible, y hay, por lo menos, un apoyo, el mínimo, yo considero que va a tener la... Le damos un apoyo a Cruz Ámbar, si no se les... A Cruz Ámbar sí, sí estamos que les damos un apoyo mensual. Cruz Ámbar, ellos apoyan más en el área de controvincencios, este tipo de situaciones. Pero los dos, todos tienen una situación similar, son asociaciones establecidas, y en el día a día, claro que tienen apoyo a la sociedad. No sé qué consideren, si checamos, si estamos arreglando apoyo a alguna otra ocupación de este tipo, ver cuánto lote le estamos dando, y ver si tenemos auxiliada a apoyarnos. No sé qué consideren. Porque si la mayoría de la gente deba por recursos... A ellos, ellos son las chavas, y nos han tratado verlos en muchos eventos del ayuntamiento, siempre están dejando apoyo. Yo sugiero que los informen... ...de la presidenta, que pida la información del mundo de la presidencia, de esta planta, qué tanto se les está poniendo, y en su momento también, analice sus presupuestos, la ciencia social, y veamos una sesión posterior, la que la medicina, de que la gente se apoya. Muy bien. Entonces, pasamos al punto siguiente. ¿Están todos de acuerdo? Sí, me acuerdo. Es integración del sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes en el municipal de Morelos. Sí. Es por la... Están aquí muchos invitados. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pero luego, muy rápido, pero gracias por... ...le dar esta oportunidad. ...y el asunto hace. Queremos que se cree, que se integre, el sistema de protección de niñas y niños y adolescentes, como se puede ver, es una propuesta, y no voy a decir así, que estén jugando fuertemente a la administración del hijo de ti, a la administración de Pati, que me niegas, y luego a los asuntos de trabajo social. Por eso también son muchos invitados también, y quiero... que nos digan cuál es el diálogo. La idea, me gustaría que nos compartieran, aunque si bien es cierto, que este proyecto viene con el ayuntamiento, la idea es que los que vienen fuertemente es el diálogo, porque ellos son los que pagan las circunstancias de los niños y las áreas que hay que hay entre ellos, y su propio cuidado va por estar en toda la parte jurídica, en todo eso. Ya viene... ya hay un fuerte trabajo que está haciendo el Sistema Nacional de 15 y adolescentes, ahí en el salón también, y en tema lo que debemos ya analizar. ¿Qué significa esto? Es políticas públicas, donde están sentados todas las dependencias que involucren niños, políticas públicas adolescentes, para tener cada dependencia o cada tiempo que viene. Y esto es todo sobre un movimiento. Entonces... A partir del 1 de enero de 2016, se ha creado una ley que tiene que ver con niños y adolescentes, por eso, para que le llegue el sistema, que le corresponde al ayuntamiento. Nosotros todos, vamos a decir, como el PADIS, que está recupendo, ¿qué le toca a la presidencia? ¿Qué le toca a la presidencia? ¿Qué le toca a la presidencia? Desde el ayuntamiento. Es decir, esto no depende del niño. Vamos a estar con las manos, pero no depende del niño. Depende del ayuntamiento el que se le devoz y voto, inclusive, a los niños y adolescentes que se creen políticas desde aquí para el apoyo de niñas y niños y adolescentes. Nuestro trabajo sigue como siempre, en el apoyo a la presidencia que nosotros llevamos y toda la parte que nos corresponde. Y de alguna manera, hemos sido invitados a nivel nacional, a varias capacitaciones en donde también viene y llevamos conocimiento. Ya tenemos un año en contacto con todo esto. Para el ayuntamiento es nuevo, pero esto está funcionando ya a nivel nacional. El licenciado ha hecho a ver cuántos ayuntamientos de cada estudio tiene. Casi nadie lo ha implementado. De hecho, el Estado todavía está así medio perdido. De alguna manera, este acercamiento que hemos tenido con el licenciado nos da como la prioridad o la falta de estar haciendo cabeza aquí. Esto es de por ley, esto es de explicación resolucionada. Pero, debido a como les digo a la parte de todo esto, que hemos venido gestionando con varios regidores el juge y la actuación del mismo, que es una obligación y sin embargo, como es nuevo, casi nadie lo ha implementado. ¿De qué se trata? Básicamente es que desde presidencias se hagan gestiones públicas, inclusive, que se les tome cuenta los niños que se les den la palabra en algunas de las cosas se tiene que ver por ellos, entre otras cosas. Eso sería lo más importante. Otra de ellas es mostrar la parte amable de la política de los que se agradecemos para que ellos mismos tengan el gusto de integrarse, sepan que la sociedad lo hacemos todos y que la voz de ellos es básicamente importante para las cuestiones en el que ver con ellos. nosotros como hoy nos dimos a la tarea de buscar un niño y un adolescente representativos para que se integren y desde la tercera de cada quien integrarnos todos para el beneficio de estos ciudadanos. ¿Quién es? Gracias. ¿Quién lo integra? Y bueno, para el permiso de voz es el otro abogado como presidente municipal, Juan Pablo León Morra que se representa de niños, Rosicela Padilla Vázquez representante de adolescentes, su abogado como abogado de deportes, Luis Adriana de asistente social, Aurora de la Comisión de Educación, la Mesa Sonia de Cultura, Eseada Erika Bravo de NIF la presidente, Esean Orla Patricia de Venegas de la Universidad Victoria Eugenia González de la Mujer Juan Fernando Velázquez de la Juventud Fernando Gutiérrez Guzmán internado Juan Villalmán Sor Josefina José González Caso Haga Ana María Casillas Cruz Soledad Lene Carrillo González Caso Haga Villa Francisco Gabriel Muño C. Rodrigo Trujillo González José José García Martínez representante de Derechos Humanos en el Partido Comandante Luis Raimundo Estrada Velázquez Prevención Social Eseo Omar Echevarría González Fiscalía Regional Miguel Ángel Espinosa Castillo Programa DAE Rubén Ramos Acuña Contribución Civil Emilio González Emilio Manuel Gallegos director de Fundación Deportivo Antiguamente de la Recreción Comandante Juan Manuel Hernández Estrelles encargado de la Policia Federal Ministerial de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Luis Martín Chán Avilla juez de lo penal la maestra Norma Liliana Lago Núñez juez primero de lo civil ministro Aresio Sánchez juez segundo de lo civil doctor Ricardo Ramírez de Río hospital de la Secretaría 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 se refería pues nosotros estamos trabajando desde el 2016 con la delegación institucional la ley que ha dos figuras bueno la que es SICINA sistema integral de protección de niñas niñas adolescentes dependientes exclusivamente del ayuntamiento y las delegaciones con la Procuraduría de protección de niñas niñas adolescentes dependientes socialmente, de sistema digno. Nosotros veamos como que el brazo operativo de todas las políticas públicas que se disciplinen. Se basa básicamente en empatar todas las dependencias, digamos salud, educación, ecología, deporte, empatar en un mismo sistema, ¿para qué? Para emocionarlo y que sea una... que el servicio o el beneficio sea integrado en todos los sentidos. Tenemos también cuestiones de fiscalía, cuestiones de juzgado, porque desgraciadamente, como toda ley, a veces cuando nos llega, desconocemos completamente de la operatividad. Entonces mi interés de integrar a este tipo de personas, el interés del regidor también es dar a conocer para no ocuparnos a veces, nosotros como funcionarios públicos, nosotros nos vamos con otro funcionario como porque desconocemos completamente la operatividad en la que hacemos. Creación de políticas públicas. Gracias al sistema nos vamos a dar cuenta a lo mejor de los... del hilo más leve que tiene nuestra sociedad. Puede ser, a lo mejor, se nos viene a la mente ahora siempre separadas. Niños en los semáforos, niños fuera del orso, niños que no van a la escuela. Entonces, recomendando toda esa información, que por ejemplo tenga deportes, que tenga registro civil, que tenga hospital regional. Vamos a saber qué tipo de política política, campañas, programas, dirigido a una problemática en específico. Es obligación de los municipios. Pues la elaboración de un programa municipal, el manado del Sipina, del Sipina Municipal. ¿Para qué son los programas? Una vez que se hace un estudio, repito, nos damos cuenta de la problemática y cómo podemos trabajar. Sabemos que todas las dependencias se trabajan de una manera de ecología consulada, de educación consulada, pero sin educar a los niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo más que nada del sistema. Decía la maestra, para que no es un partido. No es por la creación de la ley, sino desde la declaración de los derechos del niño de la ONU, donde somos miembros, la matrimonía de los miembros de la ONU como aceptar esta obligatoriedad o este tipo de compromiso. Y en la dirección que ha estado en nivel federal, se crea la ley, en nivel estatal se crea la ley, y nos está exigiendo que los municipios, incluso, ya por parte del Congreso del Estado, nos están pidiendo informes y ya lo que sería, se creó, que el Sipina, que en fin, ya está en Sipina, parte de implementar las políticas públicas, como todo sistema de reglamentación, para la operatividad de este. Ya les tocará a ustedes y al Sipina, que vean la cantidad de recursos que se necesite anualmente para la operatividad de mismo. Nosotros, como delegación institucional, estamos enfocados muchas veces en un salario de prevención, tenemos el área de atención a la violencia familiar, que viene siendo la FAMI, y tenemos también el área de tutela, representación y adopciones. De esa parte, tendría siendo lo que conforma a la delegación. Talleres productivos en el área de prevención, escuela para padres, todo ese enfocado al momento de la prevención. La UAB ya actúa una vez que son violentados los derechos de indígenas y adolescentes. Y lo que viene siendo el área de representación de tutela y adopciones, una vez que los niños están asegurados, pues nada más justo de la delegación. Ya es en un albergue para algún tipo de familia, ver la manera de nosotros de restituir esos derechos y hacer la restitución, buscando la manera de apoyar a las familias para reintegrar a ese niño, a su familia de origen, o buscando la realidad de apoyo, porque la realidad de apoyo se basa básicamente en tíos, primos, abuelitos que existan, que puedan hacerse cargo de ese niño o niña adolescente. Y si no fuera el caso, también nos compete liberar esos niños para darle un muchacho a su adopción. Y es el último recurso que viene siendo la adopción. Como delegación, nosotros somos una de las 13 a nivel estatal, nada más hay 13 constituidas como delegación. Única en el distrito, no hay otra. La más cercana que tenemos es la de Moreno. Y claro, la zona metropolitana básicamente todas tienen su delegación. Dependemos directamente de los mismos municipales. Recibimos apoyo por parte de la Procuraduría Estatal, pero no recurso económico para su aplicación, sino que el año pasado tuvimos la fortuna, se nos aprobó un recurso económico por parte de la Procuraduría Estatal de un millón de pesos, perdón, 500 mil, 500 mil pesos, pero aplicables como que especialmente a los partidos. ¿Qué son los pupilos? Los niños que se encuentran en tal vez. ¿De qué manera se aplicó? En época escolar se les cubrió completamente sus útiles escolares, se les compró zapatos, se les llevó incluso a zaportarme con una ocasión a comprar de ropa. Se les llevó una red que a la madre Casillas se les apoyó directamente con la compra de siete computadoras. ¿Perdón? ¿Tiene ese trato de patios que tienen? ¿Están funcionando en el hospital? Se han creado alrededor de 20, pero funcionando como tal no está funcionando prácticamente ni la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque se crea y ahí se crea. Incluso nosotros como que estamos un poquito más allegados a la Procuraduría Estatal, le estamos diciendo a la Procuraduría Estatal que se ponga a trabajar directamente en seguridad estatal. Porque muchos les conocemos la ley y muchos y muchas autoridades que deberían estar completamente desempapadas en sus funciones, les conocen completamente, y la disciplina. Desde su creación, desde el 2016, se llenó uno más para la investigación. Entonces, cuando hay sesiones, se dan seis meses, pues también tampoco el trabajo puede, se puede exigir tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, la intención de nosotros, ustedes representarían un apoyo, ustedes serían como que el de la creación de las políticas públicas, pero para nosotros, como a lo mejor brazo operativo, representarían un apoyo directamente para nuestras sesiones. Por ejemplo, campañas. Si nos enfocamos a campañas de adolescentes embarazadas, por medio de disciplina, se podría, si hay un recurso directo, pues, desde cartelones, conferencias, mesas de trabajo, cualquier tipo de problemática que exista, por parte de disciplina, sería mucho más fácil de hacer. No sé si nada. Sí, nada te gusta. Esto, y por último, a tu trabajo, ¿no? Lo que queremos es esta comisión que sea y tenga la bien, pues, después de que hagan muchas consideraciones. Primero, desde la integración. Que haga la integración, que aparte de plan, merece este tipo de sistemas, donde queremos que los funcionarios, como dice decían, de todos los rangos, estamos en altas situaciones. Si es niño, vulnerable, no haya tampoco piedritas en el camino para entreprecer labores tan obres y tan inmediatas que tienen que ser. Me parece que, con esto, ya tenemos que desarrollar otro tipo de trabajos también, desde parte de regidores, de quizá, si va funcionando bien, darle el presupuesto, buscar alternativas para que el FUSOI opere esto de la mejor manera. Ahora bien, hay integradores, por ejemplo, que deben estar aquí por lo que representan. Sin embargo, lo que podemos hacer en la consideración es que son 27 integrantes. Y lo puedo decir así, aquí está Berta. Berta es la representante de los humanos, debería estar aquí, pero no es la representante de los humanos. Igual, si Berta lo considera, lo podemos hacer en la propuesta de reglamento que lo vamos a someter. Pero no está en la ley. Y hay una ley, y así tal. Te pide el mínimo requisito. Nosotros lo aumentamos más porque tenemos este par, porque no hace casas ahorradas. Esa es la ley. Esa es la ley y la ley de integración. ¿Quién es? De la integración. Entonces, lo pongo también a consideración de los temas. Lo que tenemos es, con criterio, puede ser válido o puede ser válido, que no se impute ahora que en la declaración es dos personas integradas, que hagan lo mismo, ¿no? Que definan el que cada uno es un delito, que es una cosa que practica. Más y más, lo podemos hacer en consideración de que ustedes hemos determinado. Y que es un par de la integración. Gracias. Bueno, gracias, yo lo no es a todos. Sí, me queda claro que la integración de este sistema de protección que viene siendo un concierto, es un abandonado, es un sistema de sistemas penuales, personas involucradas en este tema general, políticas públicas, con perspectiva de niñas y adolescentes, no sé, en la extrema urgencia, no sé, como es, es en general. Deriva pues de esta nueva ley de la protección de los derechos de niñas y niñas y adolescentes se autorizara a entrar en vigor el año pasado, por lo cual entonces también queda en disfunción, no sé si es la verdad o la correcta, el Consejo Municipal de Familia, ¿qué hace entre esa ley? Es claro, hay dos cosas diferentes, el Consejo de las disfunciones es por la creación de la protección, de la protección, pero son dos cosas muy diferentes, como el licenciado lo explicaba, una tiene que ver con el licenciado, nosotros dependemos de lic, somos lic desde la creación, pero una ley se abre en dos, es decir, una ley mandata la creación del sistema, que depende de los ayuntamientos municipales, estatales, es decir, depende pero es totalmente de, no sé si de legislativo, y nosotros dependemos desde la procuraduría, en donde se absorbe, no sea el Consejo de la Consejo Internacional, sino que de la procuraduría depende lo de opciones y demás, todas esas opciones, y aparte se integra la guardia, es el conocimiento de todos que nosotros estamos construyendo las oficinas para llevarnos allá a la guardia, entonces depende totalmente de, y así como los programas de protección que ya teníamos funcionando, pero este departamento ya engloba los tres, eran tres, hoy es uno solo, que se llama procuraduría. Entonces, la ley del sistema no tiene que ver con el DIC, es regalentamiento, pero como les decía al principio, somos como iguales para trabajar con los niños, nosotros no podemos crear leyes, nosotros no podemos bajar un recurso destilado a menos de un PAC, nosotros no podemos, ustedes se pueden, entonces nosotros trabajando a la PAC vamos a ver con niños, niñas y oficinas, pero son dos leyes totalmente diferentes, un es un corte peligro, otro es un corte peligro, entonces nada más para cargar, la integración de este sistema de protección integrada a las niñas y niños, niñas, niños y adolescentes, en particular, deriva de la ley de protección de los derechos de niñas y adolescentes. Sí, en este tal, en este tal. Perfecto, en este tal, en este tal. Dijo usted que el de Patricián siempre ha sido pionero en estas cosas, cuando en el 2001 se decide, con el paso de seguridad, con el director de la necesidad sanal de él participó, se decide crear la GUAPI, fuimos pioneros en el Estado, después cuando se trabajó y se estudió, se trabajó muchísimo para crear el Consejo Municipal de Familia, fuimos pioneros, la necesidad sanal también le tocó participar. Ahora, con esta creación del sistema protección, no sería la excepción que te permitieran tomar la barrita. Bien, cierto. Pues sí, somos pioneros, somos un municipio que todo estábamos conmigo a ver después de la capital, entonces, pues bienvenidas a estas acciones y esas iniciativas y tenemos que hacerlo a la puerta. Fuimos la tercera o el cuarto municipio que formó la operación. Entonces, para darles una punta de lanza, siempre lo he dicho para este tipo de acciones y porque así, la necesidad lo exige. Otra, en cuanto al punto de integración de este sistema protección, bueno, pues no sé qué tal va a ser real, pero yo felicito integrarme a este sistema debido a que en ese ayuntamiento no, pero vamos a hacer las acciones distintas, entonces, por lo que representa la comisión y por respeto a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, un representante de esta comisión debe estar integrado en ese sistema. Puede ser su servidora como presidenta o alguna de las integrantes o de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Le recomiendo a quienes van a hacer esta integración, tomen en cuanto a secretario, si lo tienen a bien, invitarnos a la segunda parte de integrar este sistema. De hecho, yo iba a comentar en ese sentido que yo pienso que la primera que debería haber aparecido ahí es verdad, con todo respeto, porque esencialmente es una ley que se trata de procesos de derechos. Entonces, independientemente de que sea ella, sino la comisión, aparte de que sí sea ella porque tiene más cambiamentado que todos los otros puntos en eso. Sí, digo, comentábamos en que Chávez, no es porque excluye ese tipo y como sí, pero eso no es nuestro... Hoy no tienes que ir a un proyecto, ¿no? Y aquí lo vamos a formar y contamos, ¿no? Bueno, desde luego, lo integramos a la comisión que se llama Derechos Humanos, la propuesta a rezar los estudiantes. ¿29? Porque es un tema que tiene que ver por los derechos de los niños y no se lo decimos. ¿Qué pasa nada más? ¿Qué pasa nada más? Entonces, por favor, no se excluya a la comisión. ¿Perdón? Mira, a ver, lo que pasa, no es subir. Porque está enterrado, está enterrado, a ver, está enterrado, la comisión de derechos humanos, digo, la comisión de derechos humanos, digo, va a hablar de los derechos humanos, digo, es cual de ustedes nosotros, no es un lugar donde nosotros estamos, desde carnaval de que fuera, la comisión de derechos humanos, entonces incluye la señora, entonces el punto de acuerdo, digo, recién la comisión sería la siguiente, que se apruebe la integración del sistema de protección de niños y adolescentes y obviamente estos trabajos van a pasar año también, como un recado, no sé si. Yo no, 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 no sé si vaya a decir que los estudiantes, pero creo que deberían también que se necesiten al mismo, como un ciudadano, como dice, que se pudiera integrar, que bueno, había las veces del niño y la adolescente que ya tiene. Un ciudadano más. Un ciudadano, no sé a ustedes. No, miren, pues también una pregunta, ¿cómo lo quiero dar al niño o la adolescente? Yo lo sugerí, porque ellos son miembros participativos de las actividades del programa de protección de la infancia, y tanto la adolescente con niños tan integrados y participan mucho, de repente les hacemos concursos de la tonia, de frases de protección y demás, y ellos son miembros participativos, ese fue el motivo por el cual se produjeron, y son participantes de muchos programas, gracias. Les voy a hacer un ejemplo, así, súper rápido, traemos un proyecto en donde nos gustaría que guardarnos con el sistema, en donde ya reconejo el colegio Morelos y les pedimos como subarca, subarca de calle Morelos, para exhibir, estamos pensando en hacer un museo de pintura en donde se exhiban los mismos diez derechos de los niños, y a la adolescente. Entonces, por medio de un dibujo, hacemos una especie de galería en donde ahí se exhiban, por medio de dibujos, los derechos de los niños, los mismos diez derechos que tienen ellos, porque es una calle muy diversitativa, podría ser una galería que no se va a parar o cabezas en pared, pero pasas caminando, pasas en el carro y va a quedar claramente de todos los niños, cuáles son sus derechos mínimos y afectadas. Y para eso, buscaríamos cómo hacer todo ese equipo para crear un ejemplo. Entonces, me parece perfecto, solamente entiendo que no tenemos mucha cultura, sobre todo algunos, que todo, ella en la calle, pues, tira a rayarse, a tocarse. Sí, 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 pero tenemos que empezar a gustarle a dos. Sí, sí, porque yo, como lo he visto, al visto yo, no nos vemos en la calle más cerrada. Pasas niñas, vale. Si nosotros lo hacemos en una exhibición pública, ¿cuántos niños lo vamos a ver? Con el riesgo, conlleva nuestra pieza. Es una de las ideas, por ejemplo, en donde vamos a hacer equipo todos. Así que se realiza. Bueno, pues, ya tenemos una pregunta. Pero, nada más, este, la forma de operar de este sistema, la organización, ¿dónde está? ¿Cuándo vamos a saber? Mañana la toma de protesta, mañana a las 12 del día, arrancamos trabajos. La Casa de la Precución. En la Casa de la Precución. No, en el museo, a las 12 del día, para hacer la invitación. Es, inmediatamente, de la toma de protesta, vamos a mandarles a sus correos la propuesta de reglamento. La propuesta de reglamento ya la tenemos trabajada, para mejorarla. Yo voy a estar con cada uno de ustedes para dar una observación de reglamento. Inmediatamente ya la mandamos a cabirlo. Le hacemos todo el proceso para tener. Ya una vez he probado, también he cabido el sistema. Con su reglamento, su contado, y ahora sí he empezado a trabajar y operado. Pero, entonces, primero hay que tener el reglamento, que la reforma de la preacanta, que toma la protesta. ¿Cómo se lo ha tomado la protesta, si no saben qué van a hacer? No, porque hay una legislación nacional y hay una estatal. Entonces, sobre todo, nos abocamos a eso, porque en principio lo tenemos. Entonces, sí, sí hay ejes muy claros de los trabajos. Y, entonces, no lo conocemos aquí todavía, para... Y es que a nosotros nos piden, bueno, de hecho, nos piden conmigo que acudiemos a la creación del sistema, y que se muestra cómo es la circunstancia. La circunstancia es, se crea el sistema, se toma la protesta, a sus seguidos, se va a conocer el reglamento para la comisión. ¿No conoces el reglamento para la función del tránsito? No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí puede ser primero la descripción del ayuntamiento y el ayuntamiento de la integración. O bien puede ser este procedimiento, la tradición. Hay que tener materiales, ¿no? Aquí lo que no estamos haciendo nada mal, lo que estamos queriendo hacer es darle formalidad al asunto. Estamos atendiendo a un reglamento, a la integración, y que le ha gustado su formalidad final, que es el ayuntamiento. Pues ya está en comisiones, es prácticamente lo que estamos haciendo, antes de eso. Y lo que usted ha dado mucho respeto, para el proceso de legal, primero se pasa por el mismo, y después se le pasa por el tercero. Sí. O sea, ese es un procedimiento que no podemos cambiar. Sí, pero lo que pasa es que el ayuntamiento no te da la protesta. El ayuntamiento reconoce el sistema. Lo que es la protesta es la ley. ¿Aprueba el sistema? Sí. Por eso, el ayuntamiento. La ley te dice cómo se hace la creación. El reconocimiento se lo vamos a dar al ayuntamiento. La ley dice que ya se lo integra. Sí, aquí lo integra y que se acaba. Ahora que la chama la toma de protesta es el acto simbólico que te permite la ley para que garantía las funciones. Y desde el ayuntamiento le vamos a dar ya ese reconocimiento. ¿Y cuál es la pisa de que se ha ganado? Hay que esperarnos a que llegue el tiempo. Acuérdense que... ¿Todo la pisa? Acuérdense, no, la pisa la tenemos desde los meses. Sí, por eso, si nos esperamos dos años o un año. Maldi, la pregunta es, ¿por qué no lo vamos a todo? 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 Y luego ya se le toma la protesta de la representación social que requiere o... ¿Por qué no lo vamos a todo? No. Digo, ¿cuál es la pisa de que se ha ganado? ¿Por qué no lo vamos a todo? No es brisa. Te siento, o sea, no es necesario que se pase por pleno para que se integre. Lo que ellos quieren es que el pleno ya reconozca el sistema, ya conformado, no como pedir autorización para que se pueda integrar. Bueno, yo tengo mi punto de vista este, yo tengo los primeros de parte pleno y una vez aprobado un pleno, se toma la propuesta torpeza porque siempre y así ha sido y así debe ser. Es un poco de... Pero salvo lo que tienen, pero creo que van a tener... Pero está el antiguo... Se me gusta un poco... Un poco... Un poco... Ha sido una costumbre o más bien el de presentar cada consejo, cada comité que se integra, ya sea en el área de turismo, de educación, de lo que sea, también se ha llevado a comisión. Y si a mí tú me preguntas, si yo soy, a lo mejor, Fernando, que el restaurante, pues también me gustaría que pueda tocarlo. Pero dice, ah, bueno... Ah, pues también nos... Pienso que este santo debe visitar un antiguo, a tomar dos meses. De decir, bueno, sí, pero ¿quién necesita? O ¿de dónde manda? Para darle mayor formalidad, yo sugiero que lo que hemos estado haciendo, al integrar todos y dar uno de los consejos, o lo que nos pide cualquiera, es decir, si sea un acuerdo de presentamiento primero, y luego ya nos convocamos. Digo, yo aquí tengo nada más que para vos, pues yo creo que ustedes van a ser doctorados terminando, sin embargo, ya están todos convocados, no hay risas de nada, no estamos haciendo nada mal. No, por eso, por eso. Estamos creando un sistema que lo queremos a la formalidad, que lo queremos a la formalidad, que lo queremos a la formalidad, y que lo queremos a la formalidad, y que lo queremos a la formalidad, y que lo queremos a la formalidad. Te involucra a la casualidad, porque, por favor, te interesa uno que tú creas tu consejo, tu sistema, perdón, y que el sistema, cuando lo supoques, no vaya absolutamente a nadie. O vaya al otro momento, o no le interesa, pues. El hecho de mañana es, bueno, con mucho tiempo de anticipación, con ellos también, cuando estamos trabajando, para sentar las bases, para que esto sea formal. El último requisito que nosotros queremos es, que, obviamente, el ayuntamiento lo reconozca ese sistema, porque con esto, nosotros tenemos que ahorrar recursos, vamos a tener que hacer un problema. Yo creo, en perspectiva, que no estamos haciendo cosas complicadas. Queremos que se haga distinto, no implica que está hecho mal, porque nosotros estamos, bajo una ley nacional, no tenemos un reglamento municipal, todavía, pero estamos viendo las comisiones, antes de las comisiones, pues es como arreglados. Entonces, yo les pido, que, tengan la bien a aprobar este sistema, en esta comisión, una petición, porque ustedes, los que votan, se les pido de esta parte, y, posteriormente, que esta comisión, lo suba bien, ya, con los integrantes, y con los que votan, de esta mañana, con los que votan, de esta parte, de 28, integrantes que hay, a lo mejor, vamos a tener que integrar, hasta la última, 25, 26, y sobre esos, tenemos que ir, a lo mejor, es la petición que hay. Cabe, es opcional también, eh, aunque la ley, empezó, su efecto, el año pasado, muchos, aún no conocen, eh, ni la procuraduría, ni mucho mismo, el sistema, es decir, nos hemos encontrado, con jueces, con el ministerio público, y con el público en general, que no conocen, esta ley. De hecho, de los puntos de mañana, es, en cinco minutos, vamos a explicar, qué es el sistema, o no. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? Sí, aquí un punto, un comento, exactamente, es el procedimiento, o la forma. Entiendo que, ya tienen a todas, las personas, que a nosotros, ustedes, les implica, eh, hasta pena, tener que decirles, que no debe ser mañana, pero, todo ese sentido político, y de procedimientos, y de eso, si se lo debe pasar, por el pleno, y después, eso sale la protesta. Si ustedes lo quieren hoy, hacer diferente, adelante, pero, pues, ahí así yo no voy a, primero, y lo voy a encontrar, y lo voy a encontrar, y lo voy a hacer, no hay imputación, lo voy a encontrar. Por eso, yo le voy a levantarse, una vez, está en la cuerda, que se lleva, como mañana, la integración, del sistema, de protección integral a la niña de niños y adolescentes yo pienso que la propuesta debería de ser, si estamos de acuerdo en la integración del sistema si se toma mañana la protesta no, no puede ser no puede ser contra la ley nacional no, estamos cuestionando la integración yo lo tengo muy claro no, 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 no la integración la toma de protesta es la que estamos debatiendo en este momento está de acuerdo en levantar su mano para que se realice la integración del sistema agregando la integración agregando la integración la licenciada de la licenciada y yo solicito que quiera en la transición en que comento que por procedimiento político no es correcto que niña se le tomen no sé quién se quiere o mira mi emoción vamos a tener excepción con el derecho de nuestra parte después de aquí ya hay punto de tratar colegialmente a mí no se me mandan un punto en procesos no, 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 no 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 no, no entonces pues se aprueba la integración a las 12 del día y ya se manipuló el mañana a las 12 del día se aprueba la integración la integración y segundo la integración se apara la integración con la integración se aprueba la integración y se aprueba la integración que me lleva a la integración Gracias. 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 valido mi responsabilidad como presidenta de la comisión y creo que no está para mí nada. Porque yo pienso que nos debemos de respeto. Yo creo que cada quien tiene su trabajo en independencia y en el partido. Y debemos de confiar en que cada quien va a hacer su trabajo y cada quien va a dar cuenta de lo que tiene que ser. Si ya está en esta línea de alguien se titular, el no tomar el proyecto o lo que sea, está bien sentible, pero no tiene que ser. Yo pienso que lo pasaron por la asistencia social porque el BIF no está, o sea, dentro de la asistencia social. Pero no es que ni siquiera nadie tiene que ser. Y yo creo que el deporte es menos, ¿verdad? Menos. Sabes que yo creo que hay más bien en este tipo de reglamentos. Yo creo que ahí se equivocaron y en vez de deportes también le dijeron pasos a la asistencia. Pero no sé cuánto le dijeron pasos a la asistencia social. Entonces ahorita también va a hacer esta observación que yo creo que no es. Pero yo te preguntaba si es correcto. Yo también he entendido, pues, como mataron la tendencia, con derechos humanos, a lo mejor ahorita lo vamos a reivindicar con él. No tiene formación para nada. No vamos a pedir reglamentos. Yo creo que es un alto de los artes y adecuado a la que esta ley que ya existe. Pero en cualquier reglamento es una obligación, ¿no? Principalmente, pues, y si se puede entrar en curso con esta integración del sistema y todo, tiene que ver. Pero ¿a cada quién? Su grupo. Sí, yo siento que por eso se pasa con asistencia social. Bueno, no, no, no vamos a llegar a cabo. La siguiente en la reunión colegiada, está presente la señora Berta, que es la presidenta de la Universidad de Derechos Humanos. Me gusta creer que estuviera, pues, también. Aparte, hay comisiones para presentar el punto que ella trae, que es nuestra invitada. La invitada de Gnoso de Historia. ¿Estamos en puntos valiosos? Sí. Entonces, vamos a presentar quién. El punto valio que se va a presentar es una iniciativa que nos trae la sociedad de Gnoso de Historia, por eso está aquí, porque nos va a explicar qué se trata esta iniciativa. Es una iniciativa para la implementación del proyecto para la atención, inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad. Bueno, este proyecto consiste en, este, como ve, la atención a personas con discapacidad. Este, dentro de los temas que traigo dentro del proyecto, es la relación de la combinación, que denominamos gestión incluyente. De ahí, viene un apartado donde yo marco que la importancia de revisar el reglamento, porque desde el nombre, que marca el que tenemos como municipio, desde el nombre, será una terminología inadecuada. Y la integración de un consejo municipal para atención, inclusión y apoyo de las personas con discapacidad. Además de la elaboración de los reglamentos que tengan las facultades que va a ser el consejo. Bueno, la línea de acción que emprendíamos sería, es, lograr el problema en comparación de las personas con discapacidad a un valor social. Eso porque, bueno, primeramente, llegaron algunas personas con discapacidad a pedir empleo aquí al ayuntamiento. Entonces, vimos la manera de colocar, junto con la policía mayor, a otras personas que, de acuerdo a sus habilidades, podrían ser productivas para nosotros, para nuestras actividades. Entonces, a partir de ahí, resultó la iniciativa de por qué no hacer algo, donde se vamos a enseñar con las empresas. Pero para esto necesitamos a alguien encargado dentro del mismo ayuntamiento, en este caso sería la coordinación de un servicio cliente, que nos apoye con el programa de empleo. Pero hay otra dificilidad de necesidades que han venido a procurar a las personas con discapacidad. Entonces, uno de los principales motivos por el que queremos que la coordinación se vaya como adecuando, que es con la bolsa de empleo. Ahorita tenemos la oportunidad, se han aceptado tres empresas. Una de ellas nos va a colocar, yo creo que en estos días, a seis personas con discapacidad. Otra empresa se va a tener un perfil en específico. Un chico con alguna remuneración o condición de vida de autismo, por las capacidades que tiene y cómo le enseñaron a hablar para tener nuestra empresa. Y otro chico que sin tener preocupación y que también de preferencia tuviera una condición de asociación de autismo. Entonces, esta inquietud empezó a surgir y por eso es que planteo yo este proyecto para si ustedes lo quisieran tomar y más que nada dar el seguimiento que yo aquí estoy expresando, que es tener también un consejo, un consejo donde se involucran asociaciones similes, que hubieran causas sociales para aprender a este paciente, cuando se involucran en el sector de salud, a otras personas en la edad de la educación física, así como personas interesadas y sensibilizadas en el tema de este paciente. Y un representante del Padre de Familia, una pareja, un papá y una mamá, representantes del Padre de Familia, así como los regidores, en este caso la señora Berta, la señora López Verena, Cultura, Transistencia Social, de hecho, tengo aquí mandados públicos que serían invitados para el consejo, a ver si ustedes se acceden de acuerdo, para ganar el consejo, que va a ser justamente un plan de trabajo durante todo el año, que es que con los regalos activos, y aquí planteo un poco de las partidas que podrían tener el consejo, si ustedes lo... Pero no discutan. No, 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 no. Yo tengo dos preguntas. Primero, no se incluye la edad de la decisión. Sí, también me saco de dos, creo que... Tengo... Tengo algunas... Bueno, no sé si ustedes me ayudan también para ver aquí, podemos agregar... Sí, sí, sí. Yo también había pensado en el... Bueno, les decía, asociaciones civiles, por eso es, yo me yo me he quedado a la señora Rosariana tenemos la experiencia de trabajo con asociaciones civiles de una manera muy organizada donde las asociaciones civiles están como entregadas pues para que se les damos cuenta y a dar crecimiento a sus familiares ellos no tienen perros para que ya nos venimos a que ahora, ellos siempre están ahí entonces por eso la entidad y otra, perdón, por todas mis preguntas ¿qué empresas son las que tienen este tipo? es una empresa que acaba de operar hace como un mes y media se llama, bueno, o sea, nunca lo he dicho Milcontainers está manteniendo lo mismo ahí se acaba de instalar hace un mes y media más o menos esta empresa tiene que ir tú ellos hacen botellitos de plástico entonces y barracones es más o menos el que yo estoy y este, bueno hay unas preguntas que hay que buscarlas hay que etiquetarlas y en esa parte van a entrar a las personas sin discapacidades desde ponerle la línea buscar y armar el producto ahí es donde en otras es una panadería donde nos quieren que cuente el pan que lo acomode como los chicos con otros no son muy, muy nerviosos en ese aspecto entonces nos quieren que sea con ese perfil y en otras es una computación que van a ocuparse en una matemática una la condición de es prioritario no nos piden ahí porque va a ocupar solo eso y evita a los sectores entonces está como pensado en ese perfil y son las empresas que se han acercado conmigo con eso en lo personal y es con la que la coordinación de que se me viene y que tenga la información para darle continuidad a la nueva empresa y como esta es la empresa pues para obviar más en la empresa claro gracias nosotros sabemos el trabajo ha sido muy de cerca con esta gente ¿verdad? nada más a ver tengo varias preguntas y algunas alternaciones este es un proyecto de iniciativa pues obviamente viene aquí antecedentes los considerando la codificación las líneas estratégicas las acciones estratégicas las cuatro acciones inmediatas catorce líneas de acción tres actividades inmediatas a realizar ya no actualizadas en las cuales creo que la número cuatro será la integración la creación de la coordinación de que se me viene esta coordinación nos bueno la propuesta nos presenta una manera más que depende de la que pasó de la historia que eres tú y de ahí la coordinación de gestión y cliente que estaría bajo tu mando y dos auxiliares una administración y otra operativa esta coordinación ya está trabajando se metió por la vía de oficialía mayor y los dos auxiliares de la mañana en 2016 se aprobó comiciados que necesitamos a la comisión de administración ya lo probamos en la comisión de administración y en la comisión de administración ya está 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 en la comisión de administración ya se le llevamos a la comisión de administración ella acaba de ingresar en el territorio ok ¿quién es la chica? ¿es una chica? sí Carmen López Sánchez es una chica ¿cuánto? ¿cuánto es su sueldo? pues es la primera de 15 en la comisión de administración y es una chica con discapacidad es una chica con discapacidad y con la historia con la consociación es verdad que tenemos ayer público también ayer público tenemos 12 personas se revisaron todas y es la chica más iniciada por la perfil de allá y la integración de este paciente municipal este consejo aquí en las facultades de la comisión está como abierto para si nos pues es que como todavía no se ha gustado es como como el que se va a hacer en su madre después de la escala si ustedes nos van a apoyar con la gente con los invitados y otras facultades para tener el consejo y que el canal no le trae el consejo pues está abierto para nosotros hacer esos cambios creo que tiene más o menos una propuesta buena para la integración del consejo solamente yo aquí tengo una pregunta el punto número 9 ¿quién es Maribel? Ah, Maribel es la chica que me ha dado la coordinación de la unidad de la expresión de no, no, no de hecho hay algunas personas que las anoté mientras que las indico o sea, no hay la señora que eres o sea, a quien quieres invitar a mí una cara de cargar por favor sí, sí, sí sí, sí sí, estoy de acuerdo y como que en el número 822 ¿te acordaste que existía alguien de derechos humanos? no, no para nada de derechos humanos no, no para nada no, no para nada este puse aquí el visitador de los derechos humanos y yo había tenido tratamientos con usted no sé si usted recuerda yo hablé con usted y hace que nada necesitan que nos reuniéramos que nos ayudara a la otra entonces yo había hablado con usted precisamente porque tenía esa inquietud y no es que me haya acordado al final para nada de hecho fui anotando pero al final de cuentas tengo que evitarle derechos humanos también en donde tratar inclusive aquí no es que me haya acordado tengo muy presente el consejo de tratar excepto Figueroa no lo que me ha acordado le digo esto es como una propuesta y estoy abierta a tener más personas o dar personas de acuerdo a lo que ustedes me invitan o sea no sé de qué hora no sé mucho en cuanto a los procedimientos pero estoy tratando de tener una iniciativa este quien debe presidir el consejo de presidente no es el padre no es el padre ok pues señor Lupita ¿consideraste quitar a la territorial que se va a valorar la política? sí 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 gracias y pues en los articulados tenemos que ser personas en mi capacidad yo estoy como conmigo con mi jardín de tomar necesitas un poco para poder aplicar a través de la plataforma de comunicación que no se escucha yo y a los papás gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.